La asamblea debate el veto parcial del Ejecutivo sobre el proyecto de código penal. La policía captura al jefe de una banda delictiva que estaría vinculada con la muerte de un turista japonés en Guayaquil. 16 allanamientos en tres provincias permiten desarticular una banda de robacarros. Hay ocho detenidos. Nuevos decomisos de cocaína en Guayaquil. Dos extranjeros son detenidos. Sube de tono la campaña electoral en Guayaquil. El presidente Rafael Correa viaja a la cumbre de los países de Latinoamérica y el Caribe en Cuba. México suma otro golpe al narcotráfico tras capturar a uno de los temidos líderes de los caballeros templarios. Y en corto, un enfrentamiento deportivo entre el ministro y el viceministro de Relaciones Laborales. Ya les contamos quién ganó. Por Chusa, no se lo pierda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 Horas. Desde temprano se instaló la sesión del Pleno de la Asamblea para debatir el veto parcial del Ejecutivo sobre el proyecto de Código Penal. Hay mucha expectativa sobre el tema del homicidio culposo por la mala práctica profesional. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela. Buenas tardes, televidentes. Amigos, en otro caso cayó la presunta banda que estaría implicada en el crimen del turista japonés. Hay vehículos, motos y municiones entre las evidencias. Esto va más adelante porque comenzamos con el Código Penal. Así es. La Asamblea debate en estos momentos, como decíamos, el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Código Integral Penal. Hasta la sede del Legislativo nos vamos con nuestra compañera Ana María Cañizares para que nos cuente lo que sucede en este momento. Ana María, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Votaron ya los asambleístas? Hola, ¿qué tal, Gisela? Amigos televidentes, buenas tardes. Aún no hay votación aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional y la expectativa se ha centrado en el debate que se abrió hacia alrededor de una hora aquí en el Pleno de la Asamblea, alrededor de este veto parcial del presidente Rafael Correa al Código Integral Penal. Varios asambleístas han intervenido ya luego de que se dio una larga lectura a las 83 objeciones que realizó el presidente Rafael Correa en el informe vinculante que también ya aprobó la Comisión de Justicia la semana pasada y sobre el cual se está debatiendo en estos momentos. Recordemos que los asambleístas de esa comisión se allanaron a 69 de las 73 objeciones realizadas por el presidente Rafael Correa. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, hace pocos minutos durante se estaba debatiendo aquí en el Pleno de la Asamblea, hizo una intervención defendiendo el texto del Código Orgánico Integral Penal y diciendo que hay una descontextualización de este proyecto. Escuchemos. Los que sí deben preocuparse de este artículo son los médicos que tienen clínicas clandestinas, que dejan encargado de una operación a terceros, que dejan gasas, insumos o materiales dentro de una cirugía, dentro del cuerpo de un paciente. Ellos sí deben preocuparse porque hoy por fin la ley vela por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Y esto, convocarles a un diálogo permanente. La ley está dada. La ley está dada. Tiene 180 días, seis meses para entrar en vigencia. Y la garantía que también de una manera coordinada e interinstitucional se va a dar, es que dentro de estos 180 días, sean los operadores de justicia que tengan una capacitación en base a la nueva normativa que establece el Código Integral Penal para garantizar el debido proceso. Pero conozcamos también cuál es la postura de la oposición en la Asamblea, que ya advierte una posible reforma a este Código Penal, una vez que se haya votado aquí en el pleno de la Asamblea. El Código Integral Penal dentro de algunos años no va a ser aplaudido, como ha dicho el presidente, sino reformado y ojalá despojado fundamentalmente de esa línea altamente criminalizadora. El artículo 146 del Código Integral Penal es un artículo que está mal redactado. En la comisión les advertí que el artículo tal como se lo concibió no era un artículo legal, sino una especie de reglamento. Es tan amplio el artículo 146 que cualquier juez podría interpretarlo a su manera y utilizaría el artículo 146. El juez para liberar a médicos que deberían ir a la cárcel y para sancionar y encarcelar a médicos que nunca deberían estar en las cárceles del país. Bueno, en pocos minutos más o en pocas horas más no sabemos cuánto dure este debate aquí en la Asamblea Nacional. Está previsto que se vote finalmente el informe al veto presidencial al Código Integral Penal y con ello será publicado posteriormente en el registro oficial y el país luego de más de 70 años podrá tener ya un nuevo cuerpo legal en materia penal. Este es nuestro informe desde la Asamblea Nacional. Volvemos contigo, Jorge. Una buena tarde para todos. Igual para ti, Ana María. Gracias por informarnos de lo que está pasando de último momento en la Asamblea Nacional. Otros temas. La policía capturó a cinco presuntos jefes de bandas dedicadas al secuestro exprés. Entre ellos estaría alias La Vaca, supuesto implicado en el asesinato del turista japonés ocurrido en diciembre pasado. El operativo Amanecer se realizó en Guayaquil y Machala. Al día siguiente de asesinado del ciudadano japonés ya había pistas. Es decir, el 29 de diciembre se había producido en la ciudad de Guayaquil también un presunto enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales y que una de estas bandas que estuvo en el enfrentamiento sería también la responsable del asesinato del ciudadano japonés. A partir de ahí, de esa importante información del programa de recompensas, la policía inicia un trabajo técnico. Una sola persona fue la que dio el dato. A ella, una vez confirmado todo vía judicial, se le pagarán esos 200 mil dólares que se prometió. En efectivo. Sin impuestos. Sin impuestos. ¿Qué es lo que hay que confirmar? Que las mismas pistolas que esta madrugada se capturaron en los 11 allanamientos que se hizo, uno en Machala y el resto en Guayaquil, la mayoría en el sur de la ciudad, son las que se utilizaron en el asesinato del nipón. Y eso solo se puede hacer con una investigación a las balas. Ahora bien, cuando los peritos balísticos realizan ya las comparaciones en el laboratorio, existe un protocolo que ellos deben ir cumpliendo. Entonces, es más que seguro que nosotros ya mismo obtengamos los resultados. Todo dependerá de cuán fácil o cuán complicada es una comparación balística, porque los casos son diferentes. Un caso es diferente a otro. El resto es lo mismo de todo operativo. Los mismos miembros de banda empezaron a señalarse, hasta que dieron con quien sería líder de la banda. Y quien además habría disparado en primera instancia, alias La Vaca. De su casa en la ciudadela La Fae lo sacaron con orden judicial respectiva. Entre los otros detenidos están su hermano, un alias Pancho Flei, y dos descendientes asiáticos, conocidos como los chinos. Quiero aclararles que gracias a este operativo se acaban de frustrar por lo menos un par de hechos directivos adicionales. Del texto que se lee en los mensajes que se enviaban por vía celular, se colige claramente que estaban en vías de cometer dos hechos de sicariato por dos mil o tres mil dólares. Aquí están esos mensajes. El uno dice, compa, te están metiendo tres lucas por dos corvinas, que salen en un carro, está muy poco, o que es por la tarazana, uno de los mensajes. Y el otro mensaje dice, hoy en año tengo una vuelta ahorita, voy a hablar con los manes y te aviso que hay un billete por un cadáver. El proceso judicial empezó. Ahora depende de los jueces, porque de parte de la Fiscalía y de la Policía, prácticamente hay certezas. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Simultáneamente, una banda de robacarros fue desarticulada en tres provincias en el operativo Génesis, desarrollado por la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional. Ocho personas están detenidas. Más de 100 policías, en coordinación con la Fiscalía, allanaron 16 inmuebles en Quito, Machala y Santo Domingo. Producto de este trabajo, una banda de robacarros fue desarticulada durante la madrugada de este martes. Tenemos ocho detenidos. De ellos hay varios conocidos que tienen antecedentes, entonces por eso deducimos que es una banda de algunos daños. Esto se logró luego de dos meses de investigaciones. Entre las evidencias se encontraron 16 vehículos, cuatro motos, accesorios, placas y matrículas. Según las investigaciones, la banda utilizaba estos químicos para hacer remarcaciones. Eso sirve para hacer el revenido químico que normalmente hacen criminalística. Acá ellos hacen el revenido químico para alterar un vehículo, darle otra identidad. Además aseguran que con estos escáner bloqueaban las alarmas y los dispositivos de rastreo satelital. Con este aparato ustedes detectan si un vehículo tiene una alarma y lo ubican lo más cercana posiblemente donde está la alarma para poder bloquearle. De acuerdo al comandante general de la policía, una vez que lograban sus propósitos, legalizaban los automotores. Para esto copiaban el número de chasis y motor de un vehículo chocado, para luego remarcarle en un vehículo robado de similares características para así legalizarlo. Con esto hecho, luego procedían a venderlos. Tenían diferentes contactos que no solamente los circulaban o los comercializaban aquí en la ciudad de Quito, sino en otras provincias. La banda operaba en su mayoría en Quito, por eso quienes han sido víctimas de robo pueden acudir a reconocer sus vehículos para realizar la denuncia en la policía judicial. Andrea Romero, 24 horas. Y atención, la policía realizó un nuevo decomiso de drogas en Guayaquil. Hay dos ciudadanos extranjeros detenidos. En total, 163 paquetes que luego de la prueba de campo dieron positivo para cocaína, fue lo que incautó a la policía en una vivienda ubicada en Cumbres de los Ceibos, en el norte de Guayaquil. Al interior del inmueble estaban dos extranjeros, uno argentino y otro mexicano, que fueron detenidos. El alcaloide fue hallado en un maletín y bajo un colchón. Estos paquetes tenían forma rectangular en forma de bloques. Y en la cama donde se encontraba acostado, tendido el ciudadano de Nacional Argentina, debajo del colchón, sobre el somier se encontraban varios paquetes. También se retuvo un vehículo que los detenidos habrían adquirido para movilizarse. Las autoridades indagan si este nuevo hallazgo tiene vínculos con el gran cargamento de heroína y cocaína encontrado en el cantón Durán este fin de semana, y que estaba listo para ser enviado aparentemente al exterior vía Puerto Marítimo. En este caso hay cinco detenidos, cuatro colombianos y un ecuatoriano con prisión preventiva. María José Jaramillo, 24 horas. La campaña para la alcaldía de Guayaquil se mueve entre quejas e incidentes de los simpatizantes de las diferentes posturas. Jaime Nebot y Viviana Bonilla encienden la actividad proselitista en el puerto principal. A 26 días de las elecciones y se va calentando la campaña para la alcaldía de Guayaquil. La plana mayor del bloque de países en la asamblea se vino este lunes a la delegación de Guayas a presentar una queja contra el candidato Nebot. Lo acusan por unas supuestas declaraciones ofensivas contra su candidata en un reciente enlace radial. Básicamente son absolutamente discriminatorias. Si nuestra candidata no fuera mujer, seguramente no se las hubiera dicho. También en un enlace radial, el alcalde candidato anticipó que entregaría un nuevo spot publicitario de la gestión municipal tras la censura ordenada a un comercial del Cabildo por parte de la autoridad electoral. Hay un par de cuñas del gobierno autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Hoy día voy a presentar una cuña o dos cuñas que son una copia burda de esas cuñas. Entregaron el comercial este lunes y están a la espera de su aprobación. Quien ya se adelantó fue el titular del CNE. Señor alcalde, tiene el partido el 24 o 25 de febrero toda la libertad del mundo para hacer la promoción de sus programas. Está promoviendo programas de servicios futuros. Paralelamente, los otros dos candidatos, el socialista Valerio Estacio y Eduardo Álvarez de Pachacútic, mantienen una campaña pasiva con esporádicos recorridos por los distritos de la ciudad. El punto más álgido de la contienda ocurrió tal vez este lunes cuando un funcionario municipal fue retenido por simpatizantes a la candidata Bonilla, entre algunos empujones. Lo acusaron por su puesto de sacato y lo llevaron ante un fiscal, enseñando la resolución de un juez que impide el retiro de la publicidad de las candidaturas en centrales políticas. ¿Qué impide? Que utilizando bienes públicos destruyan la propaganda electoral de la candidatura de Alianza País. Tras varias horas de permanecer detenido con la audiencia de esta mañana, un juez ordenó la libertad del funcionario municipal. Casi 24 horas por un supuesto delito de sacato que, reitero, no ha ocurrido, pero que ha quedado una instrucción abierta por presiones. Y así se va poniendo la campaña en Guayaquil para la alcaldía. Algo más de tres semanas de ir a las urnas. Jorge Rodríguez, 24 horas.